Estas son las condiciones en las que se encuentra la carretera estatal a Coronango, una importante vialidad que conecta a los municipios de San Pedro, Cholula y Coronango y que durante años ha estado en el olvido. Aunque es una zona muy transitada, los baches, hundimientos y grietas se han multiplicado a lo largo de esta carretera, esto debido al paso del tiempo y de los cientos de vehículos que transitan por ahí, entre autos particulares y unidades del transporte público. Necesita un trabajo pero completo porque tiene muchos baches. De plano, esta carretera tiene bastantes años que no la han compuesto. Entonces, yo creo que si nada más es tapar hoyitos, no conviene. Necesita un trabajo a fondo para que esta carretera quede completamente en un buen servicio. Esta carretera también es utilizada por un gran número de ciclistas que se dirigen al municipio de Coronango y que todos los días se ponen en riesgo, ya que no existen condiciones adecuadas para que circulen con tranquilidad. No tenemos de otra. Si nos ampliaran la carretera, sería otra. Pues nada más. Pues un tramo de ciclovía y que la respetaran porque las ciclovías están invadidas por donde sea. Los vecinos señalan que una carretera en estas condiciones ya no es suficiente para esta zona en donde hay un gran número de fraccionamientos y negocios. Aseguran que es importante una intervención en materia de movilidad, pues no existen banquetas, señalamientos, semáforos ni cruces peatonales. Además, señalan que la poca iluminación en esta zona ha hecho que la inseguridad aumente. Pues no hay banqueta, realmente no. Incluso aquí también para entrar al fraccionamiento sí como que es peligroso porque vienen encarrerados y uno se tiene que detener y realmente es peligroso. Ya ha habido varios choques. Aquí afuera pues nada más está este foquito, pero sí en la noche sí está oscuro, muy oscuro. Sí, no hay, de hecho creo que ni hay alumbrado. Los habitantes de esta zona piden a las autoridades de San Pedro, Cholula y Coronango su intervención para que esta carretera sea funcional y segura para todos los que viajan a través de ella. Roxy Zavala, Imagen Noticias Puebla.